Ale Silva, número 3, algo le dijo Márquez, el árbitro J, ¿eh? Sí, va, le dijo a Santander que se tranquilice Bueno, situaciones que se van a dar en un partido En donde hay demasiadas imprecisiones Tiro libre, ya lo cumple Salguero, cruza para el centro Rijero, perota arriba, la manda, sorprendiendo a Tito Torres La mata contra el pecho, contra el piso, vira, remate cruzado para el centro Para Núñez, tiene arriba, go, 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 go ¡Gaaaaal! ¡Gaaaaaal! ¡Oh lémpiase! ¡Y aparece el gol, tan esperamos señoras y señores! Para quebrar la garganta el notable presidente La asistencia de Juan Pazorgueiro La huelga por el sector izquierdo Sorprendiendo a todos los jugadores chilenos El Tito Torres, pero qué bien la cruza por el centro Para que José Ariel Núñez Levante la vista Apriete los puños Levante la mirada, señores Violento, letal, irrebatible, lacerante Al corazón de los 7.32 de Núñez ¿Qué me dicen? ¡Qué golazo! Señores, para matar la ansiedad ¡Vamos, Olimpia! José Ariel, 1 a 0 Para el equipo de Para 1, sí ¡Eh, jeje! El gol se convierte A los 7, segunda etapa ¡Golta! Cuando comenzábamos a sufrir otra vez en el segundo tiempo Cuando no estaba nada claro Aparece la lucidez de Salgueiro para cobrar rápidamente el tiro libre ¡Qué precioso pase! ¡Qué pelotazo de 50 metros para ubicarlo al Tito Torres por el sector izquierdo! El Tito lo hace perfecto Apenas la baja se acomoda ¡Ya le pega al medio! Y allí aparece Donde tiene que aparecer el centro atacante Donde debe vivir José Ariel Núñez Aparece Núñez Le pega de primera Le hace zumbar sobre la cabeza de Núñez Se clava dentro del Arco Sur Señores El viejo Olimpia El viejo Decano Pasa a ganar el partido Por 1 a 0 Gol 12 de esta Copa Sudamericana 2015 Primera anotación de José Ariel Núñez en la competencia Va saliendo para González el ataque del equipo chileno Cruza la marca primero Silva saliendo para Olimpia ¡Sí señor! En aquí seguridad Ahí está la calidad Soso los cables sin paco Llevamos energía al país Salta limpio con la tienda de los campeones Y se mete con todo Ale Silva Le levantó la vista Me da remate Atención Tira violenta Arriba Gol 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 Olimpia Señoras y señores Este es el despertar El despertar soñado Borrachado de Cana Apareció En lo suyo En lo que conocemos Ale Silva Ese largo Cabalgar De número 3 Se metió en diagonal Volcado por el sector derecho Con toda la confianza Y la bronca del mundo Zapatazo letal Irrebatible Crucificando a Felipe Núñez Ale Silva 2 a 0 Para el equipo de la Franca Negra ¡Sí! El gol se convierte A los 22 Segunda y 2 Gol Precioso contragolpe de Olimpia Inteligente Alejandro Silva Para salir por el sector derecho Para entregársela ahí A la presencia de Alanda Que hace la pausa Pica Alejandro Silva Rompe la trampa del Opsay El achique chileno Y va a buscar el pase precioso Que lo deja cara a cara Con el golebre Núñez Traslarga cabalgata Resuelvo yo Dice Silva Y le pega fuerte arriba Un taponazo Un balazo Que se clava dentro Que levanta las redes Del sector sur Señores De contra De contra el viejo Olimpia El viejo decano Grande 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 En competencia internacional No jugaba bien Está ganando Por 2 a 0 Gol número 14 De esta Copa Sudamericana 2015 Primera anotación De Alejandro Silva En la competencia El distinto Diferente El ambiente Ahora por parte De la parcialidad De cana Gustavito Gavilán Para que revienten Sus gargantas Con el grito De gol Julio Recogiendo Saberotorres Que maniobra Para ese torsudo Cuando pita Al árbitro Márquez Señoras y señores Aquí En el estadio Defensoros del Chaco En el Partenón Del barrio Sajonia Olimpia vive Claro que sí Ahora en Copa Sudamericana Derrota Huachipato Por 2 goles Contra 0 Sí Rilato Julio González Cabello